Tanto Porque lo quiso la vida ¿Quién sabe de dónde vino? ¿Desde qué tiempo lo traigo? Canto Andando por los caminos En pueblos grandes y chicos Que por cantar es lo mismo Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señal de amor Canto Para marchar por la vida Y que florezca en memoria Toda tristeza escondida Canto Por la palabra y el sueño Por la bondad y nobleza Que tiene aún este pueblo Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señal de amor Tanto y mientras cante Sé que tengo alma y voz Y esto ya me alcanza Para dar las gracias hoy Canto para el ángel Canto para el ángel De la noche que me guarda Por todos los ausentes Por la lucha y por pasión Canto Para que nunca te rinda Para que tengas aliento Aunque sea grande la herida Canto Para que estemos unidos Porque los pueblos que cantan Tienen un mismo latido Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señal de amor Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señal de amor 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 Gracias.